hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dicen una persona se dirige desde lima a la ciudad de chincha empleando un tiempo de 30 horas al regreso aumentó su rapidez inicial en 5 kilómetros demorándose esta vez seis horas menos para arribar a lima que espacio total a recorridos a la distancia no bueno nosotros debemos recordar aquí una fórmula no que la velocidad es igual a la distancia entre tiempo y si yo multiplico ambos lados no si yo multiplico ambos lados por t aquí por t y del otro lado también lo multiplico por t me quedaría entonces que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo entonces la distancia o sea el espacio que se ha recorrido es la velocidad por el tiempo y con esta fórmula vamos a comenzar a resolver la velocidad en la primera parte no nos dicen es una velocidad v pero el tiempo si nos dijeron que el tiempo era 30 o sea que hasta allí tenemos 30 v 2 la distancia es 30 v para la primera parte luego nos dice al regreso que obviamente tiene que ser la misma distancia aumentó su rapidez inicial en 5 kilómetros a que la velocidad aumentó en 5 demorándose esta vez 6 horas menos o sea que el tiempo ya no son 30 horas sino que 6 horas menos son 24 horas y ya está y nos dice que espacio total ha recorrido obviamente no obviamente por la propiedad reflexiva de los números reales nosotros podemos decir que de es igual a de o sea la distancia es igual a la distancia y allí podemos utilizar la propiedad de la sustitución la distancia es 30 v y la otra distancia es 24 que es el tiempo por la velocidad que aumentó en 5 kilómetros por hora y eso debemos resolverlo antes de comenzar a resolver saco sexta que es 5 sexta que es 4 ahora son números más pequeños no y multiplico 4 por v 4 v 4 por 5 20 el resto 4 v a cada lado aquí se eliminaría y aquí me quedaría 5 v menos 4 v una sola v o sea que la velocidad desde un inicio si la velocidad inicial mejor dicho es de 20 kilómetros por hora 20 kilómetros por hora esa es la velocidad nos piden la velocidad no aquello que nos piden es que espacio total ha recorrido pero recordemos que tenemos dos ecuaciones que nos permiten conocer el espacio recorrido que es la velocidad por el tiempo el tiempo sabíamos que era de 30 horas y la velocidad ahora sabemos que es de 20 si queremos podemos colocar todas las unidades no de esta manera el tiempo era 30 horas la velocidad era 20 kilómetros por hora y multiplicamos h arriba con h abajo sea horas con horas me queda solamente kilómetros y 20 por 30 es 600 o sea que la distancia recorrida de lima chincha según el ejercicio es 600 kilómetros tanto de ida como obviamente también de regreso no esa es la respuesta y esa respuesta es la que nosotros debemos buscar en las alternativas 600 la primera nos dice 480 no es 600 y 900 no 500 tampoco 1200 tampoco en este caso nuestra respuesta correcta sería la segunda alternativa bien espero que este ejercicio sobre velocidad tiempo y distancias haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau